El mismo cruce, porque, oye, vas aquí, todo el que está ahí al lado va a ser como si fuéramos todos, bueno, porque era normal, pero antes ahí había una frontera, no se podía, nada, estaban con, ahí existía un contrabando de nada, minoría, era un cical, un café, un café, un cical, y esos pueblos de ahí pues iban a buscar unos aquí en las costas, aquí, nada, nada, con grandes contrabandos aquí no hubo nunca. Era causa miuda de... Sí, cical, era o que era eso, que era ir buscar unas campanillas, porque ahora hacía es muy determinado el pario que les puñan las vacas, eso, puña eso, ya no se podía pasar nada. ¿Cómo era la vida con los portugueses? Ahora, como es una vida normal de todo aquí. Pero había tratos... Ah, antes. Sí. Normalmente, nosotros aquí, nunca tuvimos grandes tratos para allá, iba a ser mejor un día de beber un vino verde para aquello que era típico, ¿sí? Pero sí, tratos, no, ahora después, ahora sí, ahora aquí, antes viñaba aquí, ven, me compras, bastantes portugueses, porque tengo que usar aquí, porque aquí que en Turei no las ten, de aquí, iba mucha gente a comprar a Turei, sobre todo, sobre todo da línea, o sulfato para las patatas. Decían que, o sea que, el IVA era más fuerte, o sulfato, no ten en das... E materi que le mataban medio los bichos, el vecida, y eso, también iba muy, porque era más fuerte. Pero, no sé, normalmente, no, nunca me dediquei tampoco, se me toman las patatas para nosotros, ¿sí? Eso, pero iba mucho, eso, en la línea, toda parte de Xinzo, ahí compraba mucho. Y los portugueses ahora ven mucho comprar aquí a Galicia, sobre todo, ahí a Xinzo, por los áridos, arena, que ahora es poco, porque tanto aquí como en Portugal la construcción está... Sí, está muy paralelada. No funciona, no funciona la construcción.